¿Sabes amor? Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Y en Guita ya hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta En talidad despierta esas maripositas Por favor acéptame a una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleve esta carita pierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Si ya vi que te gustó Yeah, yeah Sí, ya vi que te gusto Ya que te hagas el rogar Déjame otro pa' dir, quiero tu beso en rifle Imagínalo, dándonos besitos, viéndome flingar mi habitación Dándonos de party, baby, ya salte de esa prisión Pero es tu decisión, si te viene conmigo te quedas con el perdedor De tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios de sonrisa? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? 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 ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía?